¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gordito! 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 ¡Ay, mi Gordito! ¡Yo siempre quise que me des esa sorpresa! Que te vistas así de papá, no hay brujetito, Gordito! ¿Qué le pasa? ¡Gordito! ¡No, no te hagas, por favor! ¡Yo sé que eres tú, Gordito! ¡Gracias! ¿Qué más me trajiste, Gordito? ¡Veníme! ¿Qué más me trajiste? ¡Abre, Gordito! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¿Pero por qué dices eso? ¡Gordito no te hagas, Gordito! ¡Ay, por favor, Gordito! ¡Gordito, dame un grito, Gordito! ¡Gracias! ¡Vente, vente! ¡Gordito! ¡Yennifer! ¿Qué significa esto? ¡No! ¿Qué haces con con ese mamá no hay nadie en el suelo? ¡Ay, Gordito, pero... ¡Gordito, no creí que eras tú, Gordito! ¡Pero, pero! ¿Cómo voy a decir? ¡Si ese está más gordo que yo! ¡Yo le estoy diciendo! Solo vine a dejar un regalo, pero... Creo que me confundí de casa. ¿Y todavía dices que se confundió de casa? ¡Gordito! ¡Ay, qué... ¿Qué pasa aquí? ¡Gordito, que yo creí que eras tú y me traías un regalo, Gordito! ¡Ay, siento tu regalo, mi amor, me olvidé! ¿No será que ese papá Noel me quiere vender un hito? ¡Papá Noel! ¡No!